Seguimos con más noticias, los robos informáticos se han incrementado un 50% este año 2021. En la siguiente nota, sepa cómo evitar ser víctima de los ciberdelincuentes. Bien se sabe que las fiestas de fin de año son la época favorita de los niños, pero en los últimos años también se ha convertido en la temporada preferida de los ciberdelincuentes. Hay un incremento significativo del accionar de los ciberdelincuentes a fin de lograr sustraer o apoderarse del patrimonio de las personas. Diariamente se registran 45 delitos informáticos en todo el Perú, y solo en el 2021 se han denunciado 14.964 incidentes, un 53% más que en el 2020, donde se registraron 9.787. Las principales modalidades de los delincuentes son el fraude informático con 10.795 casos y la suplantación de identidad con 2.970 denuncias. Ellos crean páginas o clonan páginas de determinadas entidades bancarias y financieras a través de los cuales ingresan los clientes, potenciales víctimas, quienes no se percatan de que están ingresando a una página clonada y una vez que ingresan su información, esta es obtenida por los ciberdelincuentes. A la clonación de páginas web de bancos, ahora se le suma la falsificación de sitios web de empresas dedicadas al comercio. En oportunidades se ha detectado que incluso clonan las páginas de determinados comercios o casos comerciales y así mismo de personas, para efectos de poder lograr su feminismo. Para evitar ser víctimas de la ciberdelincuencia, el jefe de la divindad, Eric Ángeles, recomienda estar atentos a todos los movimientos virtuales extraños. La primera recomendación es que las personas deberían descargar las aplicaciones de ya sea tiendas comerciales, de entidades bancarias, a fin de poder tener la seguridad de que van a ser redireccionadas a las páginas oficiales. No deben suministrar información, ningún banco o entidad financiera nunca solicita información como la clave token o la clave internet. Siga estas recomendaciones al pie de la letra y pasará una Navidad más que tranquila.